La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen esta enfermedad que se ha agudizado como consecuencia de la pandemia. Sobre este tema versa la reflexión artística de Carlos Peñalver. En tiempos de pandemia, la Galería Asachi de Londres nos invita a un viaje sanador de la mano del arte con una muestra colectiva que incluye una obra digital inédita de Brian Hino. Los Servicios Británicos de Salud y la Fundación Trust colaboran en esta exposición en la que el artista español Carlos Peñalver ha realizado este mural en torno a la salud mental. Estamos aquí en el Asachi Gallery de Londres y yo he sido uno de los, entre otros, 20 artistas, parte de la muestra, pintando delante de los visitantes, cuando me di cuenta que simplemente estar delante de un mural que habla sobre salud mental generaba muchísimas conversaciones con completos desconocidos sobre temas muy personales como depresiones o todo el tema relacionado con la salud mental y eso me pareció fascinante porque me di cuenta que el arte podía ser un canal en sí mismo para abordar todos estos temas y podía ser un altavoz también. El mural sigue a Aaron, que es el protagonista que inspiró todo el concepto en una línea del tiempo y entonces dibujó todo lo que él no vivió durante dos o tres años de su vida y eso es lo que es el concepto del mural. Bueno, yo creo que todos hemos tenido a lo mejor demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo solos. Eso no sé hasta qué punto puede ser bueno. Y bueno, supongo que nos ha generado todos mucha más ansiedad y estrés por seguramente altibajos en el trabajo, altibajos en las relaciones. Pienso que a través del arte también podemos generar conversaciones y yo creo que podemos llegar a más gente y puede ser una ayuda también. El mural es en blanco y negro. Un abrazo a color en este mural en blanco y negro de Carlos Peñalver representa la salida de las miles pirales de dolor y ansiedad. El abrazo con uno mismo y con los demás simboliza el reencuentro con la salud mental.